En una sartén con teflón ponemos las fresas partidas en trozos medianos para que se vayan desbaratando porque son las que le van a dar la textura a la salsa. Luego, después de unos tres minutos ponemos el durazno picado en cuadros pequeños, lo revolvemos para que vayan soltando absolutamente todos sus jugos, esto a fuego medio y seguimos mezclando. Miren ustedes, dejamos pasar unos tres minutos y luego comenzamos a agregar los arándanos. Necesitamos que los arándanos queden suaves, blanditos, con un sabor delicioso de cocción mediana. Para eso no los hundimos en la salsa, sino que apenas los movemos un poquito, los incorporamos un poquito y dejamos que se vayan humedeciendo y vayan soltando todo su sabor también. Y llega el momento de poner entonces, después de unos dos minutos, el vinagre y luego la miel. Aquí es donde ustedes miden si ese es el agridulce que quieren o si no le agregan o más vinagre o más miel dependiendo del punto que a ustedes les guste porque eso es de gusto y eso es la cocina. Mezclamos muy bien, muy bien. Ahora sí movemos los arándanos, los duraznos y las fresas. Miren que las fresas ya están casi desechas y los tapamos para que terminen de soltar todos sus jugos. Eso háganlo en dos minutos. Y miren esta maravilla, deliciosa, untuosa, con la textura que queremos. Déjenla enfriar y la ponen sobre cualquier carne. Yo lo hice sobre un lomo de cerdo asado. Ustedes la pueden poner sobre pavo, sobre pollo y sobre carne también. ¡Disfrútenla!